pero este nosotros los instalábamos cuando trabajaba los instalábamos entonces este es el voltaje generado digamos su generador, acá viene y lo que es este también tiene adentro de este gabinete está el mando de la el mando de la transferencia acá adentro, acá adentro del gabinete está el mando de la transferencia una vez que ya que este, que por ejemplo este funciona así, yo tengo mi industria o mi fábrica o mi casa, lo que sea que esté consumiendo acá este sistema viene de CFE acá este es el generador que pasa cuando yo estoy conectado a CFE viene por acá el flujo, acá está cerrado acá está abierto si acá está cerrado pasa por aquí, acá no porque acá está abierto es como un interruptor entonces cuando yo estoy trabajando con esta pues estoy contento trabajando aquí pero que pasa cuando se va mi energía por ejemplo si fuera un seguro social que pasa si fuera un seguro social la energía depende la vida de las personas depende de la energía a veces porque están con respiración artificial con bombas artificiales no sé, con operaciones equipo electrónico, todo eso entonces todo el sistema jala con energía entonces nunca se debe de quedar un seguro social sin energía entonces cuando este sistema de control detecta que no hay voltaje acá o que se fue una línea o un corto o algo cualquiera que detecte este control lo que hace es manda a abrir este y manda a cerrar esta automáticamente unos segundos dos, tres segundos casi es instantáneo entonces este se arranca pero este es de combustión interna este generador es de hacer una máquina de Dina, Roll Roy, John Deere, Dina en este caso es de combustión interna entonces manda a arrancar al motor pero este PLC también tiene también le toma los parámetros del generador de velocidad, de frecuencia, de ángulo de fase de todo, todo esto para que otra vez con esos parámetros le mande otra vez energía acá si por eso es que funciona este es muy especial es muy dispensable tener este control cualquier cosa que ocurra dentro del generador nos lo va a reflejar aquí lo que pasa es que acá hay muchos submenús para C y T para de todo los generadores me imagino que eso es lo que van a poner en cada uno de los generadores que tienen ahí porque si se puede adaptar si funciona con uno de estos debe funcionar con el otro generador lo mismo ya se eliminarían los paneles de temperatura todos esos cuadritos que tienen ahí los azules que les comentaba de los pirómetros acá ya irían todo incluido de hecho este se programa con la computadora atrás tiene una configuración yo ahí tengo los manuales cuando alguien que los quiera pues se los doy por una feria no es cierto entonces así es como funciona esto yo me imagino que acá van a conectar los generadores y acá ya la van a mandar acá yo me imagino que es lo que van a hacer pero es que si es importante y este es un interruptor si vemos que es marca ABB esta ABB aquí dice interruptor de maniobra seccionado switch desconectador last chunk viene en varios idiomas interruptor de maniobra este acá en este interruptor igual también tiene sus valores miren aquí tiene sus valores todo entonces este es un como su nombre lo dice es un interruptor pero también protege cuáles funciones proteger las líneas la instalación lo que sea depende de donde sea instalado este cuando hay un corto o algo este se bota entonces se ponen en fuera una vez que se ponen en fuera se abre el circuito como un interruptor termomagnético de la casa ya ven que el de la casa tiene una pastillita y le suben y le bajan si se va la luz agarran y lo resetean para arriba y para abajo o a un corto o algo les pasa eso se bota entonces hay que volverlo a subir en este pasa lo mismo es lo mismo pues este se agarra y esta palanquita se jala hacia acá y se le hace como varias veces hasta que truene una vez que truene ya aquí sí que agarró porque tiene uno resuelto y ya este una vez que agarró ya se deja en esa posición también es importante conocer cómo funcionan esos aquí está otra vez el lead signal vaya de red red con carga planta disponible bajo nivel de agua este monitorea todo es de la serie 3200 de ahí de Automotor Automotor es nada más una compañía que se dedica a hacer instalaciones es de México esta es del DF está ahí en Estapalapa y Automotor está en Estapalapa ahí está los que quieren ir a hacer prácticas subsidiar de TT Electronics bueno ya tengo el manual de eso después acá viene este interruptor TPG igual este viene de Fortin son interruptores igual están especificados en el diagrama anifilar equipo de protección personal acá está lo que es un diagrama anifilar esto ya no sirve aquí otra vez el diagrama anifilar aquí viene toda la nomenclatura todo lo que debemos de conocer y ahí se va ¿no? aquí están los fusibles aquí viene alto voltaje fusibles la rectifica la corriente directa y a la vez baja su voltaje y lo manda a la corriente de excitación y el voltaje de excitación de campo para excitar y este es un colado este ya es viejito este ya no funciona este era un generador de corriente directa pero este ya no funciona ya sabemos por qué no funciona está de más decirlo miren si podemos ver acá su colector este ya no ya no tiene nada que ver pero pero está es bueno conocerlo también miren su colector grande que tiene acá cada 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 rejita de acá cada plaquita es una delga en el generador de sedil miren aquí está todo el devanado de cobre ya no es redondo sino que es como tipo de solera rectangular y grueso aquí están los devanados acá miren son los devanados de campo acá está la excitación de hecho que tenía otras cositas pero ya no como ya se ve que se las quitaron se las robaron es de Westinghouse miren son del sur de la época de Nikola Tesla aquí está otra foto igual del rotor el colector y aquí este igual otro tiene su sistema de bombita pero este es aprovechan la misma energía de la flecha para no despedecirla miren acá la energía mecánica la utilizan la del agua que se transmite aquí en la flecha y la utiliza ahí su sistema y este compresor es para el silbato cuando abren y cierran la salida de agua para que la gente se es como una alarma como prevención y este es el sistema de control donde están monitoreando cada uno de los generadores y este es una pantalla donde ven los monitores de cuáles son las plantas hidroeléctricas que están generando por ejemplo aquí dice Temazcal cuánto está generando la U3 la unidad 3 34.549 todo está medido en megawatts aquí dice megawatts acá arriba megawatts ya no tiene un total de 636 en total por estas 4 aquí está de tus pangos miren 36 está generando tiene todas las unidades prendidas 1 2 3 4 miren es importante todo lo que está esto es en tiempo real esta medición es en tiempo real de hecho creo que a lo mejor también yo creo que metiéndose en internet aquí está la dirección miren aquí está su número de de IP tú metes este número y a lo mejor si te sale ahorita lo voy a intentar a ver si me puedo meter en ese sistema o sea no le hago nada a esto no le hace nada a esto solamente nada más nada más puedes accesar pero no puedes te acaba de modificar algo no no se puede nada de eso no porque no es control solo es nada más unas vistas de datos que no están arrojando el sistema aquí en este caso tiene tus pangos aquí tus pangos está generando 36 megawatts miren el más grande está está este produciendo 13.069 megawatts hay dos chicos de 4 de 4 megawatts y uno de 7 son los que están funcionando ahí son 4 y aquí nada más checan los parámetros de voltaje ángulo de todo eso en fin por cada generador cada velocidad de carga carga de frecuencia posición distribución potencia activa este banco de baterías cuando se va la luz de acá pero queda como respaldo para tengan chance a lo mejor de poder y pues de configurar algo de guardar alguna información no lo sé es como un un knockbreak de computadora nada más eso pero de todo demás lo que es todas las instalaciones hay otra hay otra toma de energía que viene de 14 es por si se va pues entra la de 14 no pierdo o sea nunca se va a quedar sin energía esta cosa nunca se va a quedar sin energía acá está otra vez lo mismo cada uno de gabinetes de un generador y igual acá tienen diagrama de control es lo mismo todo aquí están los parámetros que están manejando ampera voltaje kilovoltz kak aquí está el PLC para los que quieran eso del PLC el el PLC el PLC el PLC el PLC el PLC el PLC el PLC